Bésame ahora tú Con furia loca Con ardiente frenesí Con embeleso Bésame y hunde Con tu linda bota La comisura de tus labios gruesos Bésame ahora tú Con furia loca Con ardiente frenesí Con embeleso Bésame y hunde Con tu linda boca La comisura de tus labios gruesos Y si al besarme así Con fuego ardiente Advierte tu intención al destrozarme Yo siempre seguiré Triste y sonriente Pues sé que tu pudor Ha sido darme Tu noble corazón Con tu amor valiente Besándome en la boca Hasta matarme Música Música Y si al besarme así Con fuego ardiente Advierte tu intención Advierte tu intención Al destrozarme Música Yo siempre seguiré Yo siempre seguiré Triste y sonriente Pues sé que tu pudor Ha sido darme Tu noble corazón Tu amor valiente Besándome en la boca Hasta matarme Música 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 Música